Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, alcalde? Cuéntenos. Bueno, pues, como pueden ver, trabajando de casa, estamos haciendo con el resto de concejales turnos rotativos para no estar todos con reuniones o todos expuestos. Vamos rotando. Hay otros compañeros que están en las oficinas ahora mismo. A mí esta semana me ha tocado trabajar de casa, pero pegado al móvil, pegado al ordenador, al email, a llamadas, a ver cómo va evolucionando la situación, qué nuevas medidas se sacan. Y ya, pues, la semana que viene, pues, ya me tocará bajar a mí también y otros estarán desde casa. Y así, pues, ir un poco cumpliendo con las medidas, ser responsable y, por otro lado, pues, también ser solidario con los trabajadores, con las personas que aún, pues, están bajo los servicios mínimos, están, pues, trabajando en los departamentos. Entonces, ya digo, al pie del cañón para todo lo que pueda pasar, para esas personas que se han quedado bloqueadas, a lo mejor en la península y que quieren, pues, retornar de alguna manera con los controles pertinentes. Y luego, pues, viendo esas incidencias de cuántas personas pueden ir en un mismo vehículo, con el transporte público que estamos, pues, intentando movilizar a esos turistas que quieren, pues, retornar a su origen. Y, bueno, pues, las restricciones van a ser que los taxis tengan que trabajar más. Se había puesto a la mitad de las licencias en trabajo, así se acordó con el resto de ayuntamientos y Cabildo, que hemos tenido, pues, una conexión desde el minuto cero. La verdad que agradecidos a todos, agradecidos al Cabildo y a todo su equipo técnico para tomar estas decisiones y que nos han ayudado mucho. Y, bien, pues, ya en los municipios turísticos hemos tenido que, pues, poner a trabajar todas las licencias en cuanto a taxis, porque se está moviendo a todo ese turismo que quiere, pues, ya digo, volver a sus países de origen y hay que ir movilizándolos ahora con esta última medida de cerrar los espacios hoteleros, los hoteles. Muchos ya incluso habían iniciado esos cierres, pero sí es verdad que hay que dar un cierto margen para que la gente, pues, pueda retornar, ya que también, pues, los líneas... ¿Acáde, sabemos más o menos el número de turistas que puedan quedar en Playa Blanca? Bueno, número cerrado no te podría decir exactamente, pero sí es verdad que han ido saliendo, han ido incluso acercándose hasta Puerto Calero, desde Playa Blanca, pues, se van moviendo, imagino que entre acuerdos entre hoteles, pues, los van acercando hacia Puerto Calero, que ya está más cerca del aeropuerto. Y es verdad que esas salidas se han venido dando desde el primer momento, desde los primeros momentos, pero sí es verdad que ya, pues, lo siguiente va a ser cerrar esos establecimientos. Yo sé que va a ser una gran y una fuerte medida de... y que va a tener una repercusión económica, sobre todo, ya es lo peor, lo que más se está notando en pequeños comercios, pymes, autónomos y demás. Pero, bueno, vamos a restringir al máximo todo lo que se pueda para, pues, combatir este virus, que no se siga extendiendo y evitar posibles contagios masivos para no bloquear lo que son los sistemas sanitarios. Y esperemos que todo pase... El otro día, justo, su departamento enviaba una, en fin, una fotografía de la calle Limones, de la policía local trabajando y dando las instrucciones, pues, para que la gente se quedara en casa y demás. Y nos impactó de una manera tremenda la calle Limones, que siempre es un bullicio, un hervidero de gente, ¿no? En Playa Blanca, absolutamente vacía. Impresionaba bastante, ¿no? ¿Qué medidas está adoptando, alcalde, su ayuntamiento para, de una manera, pues, mitigar en dos líneas, ¿no? En una línea económica, veíamos el ayuntamiento de Yaiza, es uno de los que cumple a rajatabla, incluso adelanta los plazos del pago a proveedores y demás. Pero, por otra parte, también a la hora de atender a las personas que, me imagino, que ya se habrán ido acercando al ayuntamiento porque, en fin, disfrutaban de cuota cero en el comedor o porque tienen necesidades básicas. Cuéntenos un poco cómo está esa situación, alcalde. Bueno, la verdad que esto lo hemos hablado, ya digo, con todos los restos de ayuntamientos y cabildos. El Gobierno de Canarias incluso sacaba una línea de subvenciones, de ayudas para, precisamente, los niños de cuota cero en los comedores. Estamos pendientes de ver cómo se tramita esa ayuda y, aun así, por medios propios, pues, también estamos preparando, tenemos preparada una batería de ayudas sociales, precisamente para estos colectivos vulnerables que ahora se quedan sin esos servicios que tenían habitualmente. Por otro lado, también hemos establecido unas llamadas para esas personas mayores que no puedan o no deban salir a la calle y los colectivos vulnerables que necesiten hacer algún tipo de compra, ya sea de alimentos, de productos de plena necesidad o farmacéuticos, pues, llaman a un teléfono de asuntos sociales y, a través de ahí, ellos ya organizan, y con Protección Civil, incluso Merlán también nos está echando una mano, van y atienden esos servicios. Y, por la parte económica, pues, lo mismo. Hemos hecho o estamos estudiando baterías a nivel local con todos los demás ayuntamientos y una, pues, puede ser, y la primera que yo creo que vamos a aplicar todos es el agilizar los pagos. Es verdad que nosotros, pues, estábamos ya adentro en situaciones normales de los diez días, pero vamos a agilizarlos más todavía. He hablado con todo el grupo, los técnicos, para que estén pendientes de firmar y conformar las facturas que vayan entrando y poderlas pagar lo antes posible. Y así, pues, tengo al personal, incluso el que se queda en casa, también está trabajando en lo que es la contabilidad de facturas. Y luego ya a nivel de lo que es la recaudación ejecutiva, pues, paralizar por ahora los embargos, que no podía haber cogido en un inicio de fase ya de embargos de cuenta y demás, pues, paralizarlos por ahora, como está todo paralizado, para que por lo menos esa gente, tanto vecinos, vecinas, como ya dije autónomos y pequeñas empresas, tengan toda su posible liquidez posible para poder afrontar, pues, esta situación. Y ver, sobre todo, ver lo que pasa una vez superada, que la vamos a superar. Después habrá un periodo también de recuperación y vamos a ver también las medidas que van sacando el Estado central, si nos deja usar ese superávit y de qué manera nos lo puede dejar usar, porque hablo por mí, pero yo creo que todos los ayuntamientos disponemos de cierta liquidez en las cuentas que, como bien saben, con la regla del gasto y demás no la podemos usar y que encima, pues, los bancos nos van a cobrar ese 0,5 o esas comisiones. Yo creo que ese dinero se puede utilizar o se debería utilizar en estos momentos, en circunstancias normales, pero ya en estos momentos más todavía, en que nos digan las fórmulas, que nos digan cómo hacerlo y poder, pues, ya digo, tomar las medidas entre todos, las que es de ámbito local y las que puedan venir del Estado. Sí, decía que supongo una es utilizar ese superávit que les dejen utilizar el remanente y otra también que se eliminen determinadas barreras a la hora de dónde poder utilizarlo, porque, bueno, en fin, la ley marca, como es natural, pues, límites en cuanto al uso del dinero público, pero ante situaciones extraordinarias supongo yo que también se requerirá, pues, concesiones extraordinarias para que ese dinero llegue a quien tiene que llegar, que yo supongo, alcalde, que no tiene que ser a otro que al ciudadano y que al autónomo y que al pequeño empresario y a la gente, en definitiva, que lo necesita, a las personas. En el fondo yo creo que ahora hay que mirar por las personas, por las familias, detrás de un empresario, detrás de un autónomo, detrás de un vecino, una vecina, hay una familia, la cual ahora, pues, van a ser los más perjudicados o los posibles perjudicados por esta situación a nivel de la economía social, y yo creo que sí, yo creo que habrá que superar barreras, sobre todo, se me ocurre, de las competencias, porque seguramente por ahí es donde normalmente los ayuntamientos nos ponen esas pegas y según el número de habitantes, pues, yo espero que, ya digo, que en Estado central también se mire ya no solo eso superar y usar el gasto, sino también la ley de racionalización, o sea, la ley de competencias para que nos dejen un poco más de margen ante la situación y poder, pues, sobrepasar, por así decirlo, esos límites siempre, ya digo, dentro de la legalidad, pero que nos permita ayudar a esas familias que, ya digo, son las que van a estar, pues, más expuestas a las que les van a repercutir más todavía esta situación y poder, pues, sobrellevar esta situación económico-social que, ya digo, durante esta época de esta alarma social y sanitaria va a estar, pero una vez que lo superemos, porque lo vamos a superar, vendrá un periodo bastante complicado de recuperación y vamos a ver lo que se va pasando. Acále, pues, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y que, en fin, muchos ánimos para, en este caso, el municipio de Ilaiza y para todas sus gentes y que nos tenemos que quedar en casa, pero que eso va a pasar un día. Bueno, gracias a ustedes, con mucho placer. Y puedo mandar un mensaje de mucho ánimo a la ciudadanía, de mucho ánimo a todos y que todos unidos vamos a poder superar esta situación y, bueno, armarnos de paciencia, armarnos de tranquilidad y poco a poco lo iremos superando.